La noche del pasado sábado, 14 presos de la estación de policía de Bosconia Cesar intentaron fugarse abriendo un boquete en una pared y violentando una puerta. En el instante fueron descubiertos y recapturados por los uniformados de turno. Según el secretario de gobierno local, tras el mencionado hecho, se reforzaron las medidas de seguridad. Seis reclusos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la zona. La noche del sábado, 14 presos que permanecen en la estación de policía del municipio de Bosconia intentaron ganar la calle abriendo un boquete en una de las paredes de la infraestructura y violentaron una de las puertas. Pero por fortuna, fueron descubiertos por uniformados de turno quienes lograron su recaptura. La información fue confirmada por el secretario de gobierno de Bosconia, Jorge Eduardo Díaz, quien dio parte de tranquilidad a la comunidad asegurando que los internos fueron recapturados y en el lugar se están reforzando medidas de seguridad. Durante el día de ayer se restauraron los daños causados por los internos que intentaron fugarse, como la puerta principal y asegurar dos celdas que funcionan en la estación de policía. Gracias a la oportuna reacción de los uniformados, se logró frustrar esta situación que pudo generar graves problemas de orden público en el municipio, dijo el funcionario. Reiteró que la situación está controlada y se le garantiza la seguridad a la ciudadanía, ya que además se cuenta con la fuerza especial del GOES y la policía que están permanentemente en el municipio. Este medio de comunicación pudo establecer que uno de los uniformados de la policía detectó el intento a tiempo, por lo que disparó al aire para alertar a sus compañeros, quienes de inmediato pusieron fin al operativo de los internos con su intención de alcanzar la libertad. Presuntamente unos seis reclusos fueron trasladados al Hospital San Juan Bosco por presentar lesiones menores sufridas durante la fallida escapatoria. Fin de Ter y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTi, en colaboración con la marca Digitel, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. Digitel, comunicación sin límites, siempre contigo. Digitel, comunicación sin límites, siempre contigo.